¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, aquí le preguntaba una persona Este, que no estaba seguro si era el lugar correcto para preguntar eso Pero si los comandos iban a ser incluidos en la 0.12 o solamente en la versión de Windows Ya que como sabrán ustedes en los videos que les traje de los gameplays Se los baja en la descripción Ahí mostraban pues personas haciendo comandos como si nada Si tenía comandos en esa versión Entonces lo que responde Tomaso es, dice que pues Lo removieron del juego Que es verdad que lo van a remover del juego Que los comandos que ahorita tienen Los que vimos en la Minecon Que no están nada cerca a los de PC Dice, de hecho Son un montón de cosas que no funcionan en realidad tan bien Solamente para los desarrolladores Y que por eso no pueden sacar nada de eso en las versiones finales Y pues dice que el si quisiera exponer la funcionalidad máxima de los comandos Pero de alguna manera con botones Ya que este, los comandos en si no le convencen Él quiere sacar una interfaz para eso Entonces, este, básicamente luego responde lo que es Shogi Dice, como Tomaso acaba de decir Los comandos son demasiado malos en estos momentos Además, escribir en teléfonos y tablets es horrible Si estos son agregados Deberíamos tener una interfaz para acciones rápidas O sea, para darte objetos Para mensajes directos Y pues bueno, para los comandos como en PC Dice que son demasiado complejos para P o Pocket Edition Y pues dice que Que los comandos no funcionarían en todas partes Y que se romperían en muchas maneras que no podrían usarlos O sea, que los comandos son muy inestables Es algo que ya habían mencionado un poquito En lo que es la extreme de la 0.11 Y en la entrevista que le hicimos a Shogi Este, que ellos piensan que los comandos Pues las personas pueden descomponer su juego O echar a perder cosas Y que bueno, ahorita Shogi dice que es muy malo escribir En lo que es tablets y teléfonos Lo cual es un poco raro Porque nosotros ya podemos escribir perfectamente en los servidores Podemos poner comandos en algunos mods Bueno, en mi caso no hay ningún problema en ese aspecto Es muy fácil poner comandos diagonal Y pones lo que quieras hacer y listo Entonces, en mi opinión Siento que no debería Pues no deberían pensar de esa manera O sea, si es fácil escribir en teléfonos Además, tenemos también teclados por Bluetooth y OTG Entonces, no sé por qué Pero esta es la noticia No va a haber comandos lamentablemente Espero no les desilusione mucho esto Es nada más pues algo breve que tenía que informarles Y pues, comenten que opinan de todo esto ¿Ustedes los usarían? Si los implementaran Yo la verdad, si usaría bastantes comandos Los más útiles, ¿no? Para los cuales Cambiamos en creativo Absorbable en un momento Día y noche Muchas cosas importantes Que podemos hacer rápidamente con comandos Que lamentablemente No se van a poder hacer Entonces, como les digo Han sido cancelados los comandos en la 0.12 Y pues, bueno Cualquier otra nueva que vaya saliendo Las estaré trayendo en estos días Por mi parte Sea todo por este video Comenten que opinan de esto Si salen los comandos o no No los extrañarían O si yo la verdad Si los extrañaría Pero bueno, igual Posiblemente habrá mods para eso Como siempre Así que nos vemos en el siguiente video Se cuidan Un abrazo Y bye